Huracán participó en el 12º Congreso Internacional de Educación Superior, Universidad 2020, realizado en La Habana, Cuba. Nuestra participación como Universidad Comunitaria Intercultural fue excepcional. Poder presentar los avances, los trabajos investigativos a nivel de tesis de nuestros estudiantes, del programa de doctorado en estudios interculturales, pero también de nuestros docentes, y también los trabajos que hacemos desde las diferentes áreas, dejó muy en alto los avances investigativos que hay en la Costa Caribe, pero especialmente los procesos de investigación que se están liderando desde nuestra Universidad Huracán. La participación nuestra fue, por demás decir, de mucho impacto por la calidad de los trabajos investigativos, por los contenidos innovadores, por la vinculación con los problemas más sentidos de nuestras comunidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, y especialmente por reflejar el modelo particular de Universidad Comunitaria Intercultural que representa Huracán a nivel latinoamericano. La doctora Alta Júquer, rectora de Huracán, realizó la ponencia Interculturalidad, una propuesta para el desarrollo sostenible de los pueblos originarios y afrodescendientes, en la que destacó, como necesario, llegar al diálogo y al desarrollo de los pueblos. Huracán llevó a 15 académicos y académicas, cada uno con su propia investigación. Una de las cuestiones que les llama mucho la atención es que la universidad responde al contexto y a la realidad de su entorno, que eso la pone como una universidad de calidad y con pertinencia social. Pudimos demostrar la fortaleza realmente de Nicaragua en la atención a la diversidad. Nosotros compartíamos, por ejemplo, y lo dijo la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, que en la vicepresidencia del Consejo Nacional de Universidades siempre le corresponde a uno de los rectores o rectoras de las universidades comunitarias interculturales y que compartir en esos espacios realmente fortalece a las universidades comunitarias interculturales y por ende fortalece a nuestro país Nicaragua. Logramos nuestro objetivo. Cada uno de los temas que presentamos tuvieron el espacio para que se pudiera presentar. Se vio la diferencia porque, como decía antes, trabajamos temas diferentes, perspectivas, quizás más que temas, perspectivas diferentes. Implica retos para nosotros porque tenemos que ser cada vez mejor, cada día tenemos que mejorar nuestro trabajo para realmente continuar estando en la posición donde decimos que estamos y queremos continuar estando, pero también escalándose más a nivel internacional, a nivel nacional e incluso a nivel local. Sin duda, los logros obtenidos por Huracán son cada vez más visibles y más destacados a nivel internacional.